La sangre de nuestra vida, por salvar tu vida, por salvar tu vida, y ahora es que nos vamos a decir Como su desesperanza no está a nosotros, está con nosotros Está aquí, y siento tu presencia, Señor Desde el primer día, que te llamaste a servirte, y me prometiste estar conmigo todos los días Cuando me prepararon, Señor, a lavarse, que ibas a estar tú, que me ibas a despertar En primer día, se recibió la pobreza, que me trajo esa pobreza, que me da cuenta Yo sé que estás aquí Jesús, estás aquí, mirándome 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 Yo sé que estás aquí, mirándome Jesús, estás aquí, mirándome Jesús, estás aquí, mirando Yo sé que estás aquí, mirándome En este lugar yo siento el nombre de su majestad Jesús estás aquí, mirándome Jesús estás aquí, mirándome Jesús estás aquí, salvándome Tú siempre estás aquí Jesús estás aquí, mirándome 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 Mirándome, Jesús estás aquí, santándome, yo sé que estás aquí, Jesús estás aquí, mirándome. Jesús estás aquí, cuidándome, Jesús estás aquí, santándome, yo sé que estás aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí el corazón, está aquí la vida, está aquí la vida, el Espíritu de Dios está aquí. Dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí la vida, está aquí la vida, está aquí la vida, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Muévete, muévete en mí, salve Espíritu, muévete. Muévete en mí, salve Espíritu, salve a mi. Muévete en mí, salve Espíritu, muévete. Muévete en mí, salve Espíritu, muévete.